¿Ya están cansados? ¿Cómo? Por acá ya hasta se les salen los gallos a la... Como bien lo ha dicho nuestro querido presentador y animador en esta noche Yo vengo a hacerle un homenaje a la querida Y ya, pues bueno, ni modo, ¿no? Así es el destino a la querida Jenny Rivera Yo creo que ustedes, todos ustedes son fans de Jenny Rivera, ¿sí o no? ¿Me van a ayudar a cantar? ¿Sí? Soy calva, mija Vámonos con el primer tema de la señora Jenny Rivera Donde quiera que estés, mija, esto es para ti Un aplauso, por favor, para Jenny Rivera Que dure hasta que empiece la pista ¡Pero fuerte que se oiga! Todavía no empieza, sigan aplaudiéndome ¡Era, y las oritas, manos de él os! Desde hoy, he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Que me salgo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma se para Tengo que, renunciar a quererte Antes que, ya no tenga remedio Si en mi fin, para tu suerte Y como dice que vas allá De tu inconsciencia de esta forma tan absurda Quiero ir a diario como echadas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, que me dé en ti felicidad Más en tu cuerpo Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recobrir Que algún día ya no te pueda recobrir Y acá Y más allá De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echadas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, que me dé en ti felicidad Me creeré Me creeré la dignidad de no caber más en tu cuerpo Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Muchísimas gracias Fuertísimo el aplauso, por favor Para las personas de allá atrás Que se oiga parejito Ay ¿Les gustó Cheyenne? Párame tantito ¿Eh? ¿No les gustó Cheyenne? A ver, pónganse de acuerdo La mitad de aquí para allá Contesta Y te he dado mucho más Que la de ti Que el regalo de mi vida Lo mejor Hoy me guiamos y me dices simplemente adiós Mentiras Mentiras Tú me enamoraste a más y de mentiras Mentiras Tú me alimentaste siempre de mentiras Mentiras Que es tu vida que siempre te crees Mentiras Mentiras Que me quema todo juego Mentiras 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 Que se clavan en mi pensión Mentiras 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 Que me mata que se ríe de ti Mentiras 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 Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tencia almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y que tú te entieres de que es lo que pasa Porque esa ya me cansé Si no, otra, otra, otra Esa Esa no era Porque vean que es en vivo Siempre, siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero Lo que sucede entre los dos No hay nada que decir